Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguro muchos de ustedes habrán visto a lo largo de su vida cientos de estos animalitos, pues les presento a Lepisma sacarina, conocido vulgarmente como pececillo de plata. Este nombre deriva del orello gris metálico de su cuerpo, que aparece después de su tercera muda, y porque el movimiento que realizan es similar al de un pez. El pececillo de plata es una de las plagas más comunes en bibliotecas y archivos. El pececillo de plata pertenece a la familia Lepismatidae, y al orden Sigentoma. Y aquí quisiera detenerme un momento, ya que existe cierta polémica sobre el nombre correcto de este orden. Sin embargo, Sigentoma es el nombre que actualmente es aceptado para referirse al orden de insectos que antiguamente comprendía el orden Cisanura. Ahora el uso de la denominación Cisanuros debería aceptarse como una denominación informal de los Sigentoma. Los Lepismatidae son insectos primitivos sin alas. La familia contiene el pececillo de plata, Lepismasacarina, y el insecto de fuego, Thermovia doméstica. Los insectos del fuego son parientes cercanos a los pececillos de plata. Es frecuente la confusión de ambas. En muchos casos, se ve la foto de un insecto de fuego refiriéndose al pececillo de plata. El insecto del fuego se caracteriza por preferir las altas temperaturas. Se puede encontrar cerca de los calentadores de agua u hornos. Su color es también gris plateado, pero con un dibujo oscuro en la superficie dorsal. En fin, no nos deliemos del tema y sigamos hablando del Lepismatidae. Los pececillos de plata se caracterizan por poseer el cuerpo aplanado. Miden alrededor de un centímetro. Poseen dos antenas alargadas en la cabeza y tres apéndices en la parte de atrás. Y tienen seis patas. Estos animalitos tienen una fuerte fototaxia negativa. Esto quiere decir que este insecto suele huir de la luz. Y lo hacen con gran rapidez. Por ello, es más común encontrarlo por las noches. Los pececillos de plata requieren de altas temperaturas y humedad para su desarrollo. Como también de lugares oscuros. Pero algunas especies toleran las zonas secas. Por eso estos insectos se encuentran en bibliotecas, archivos, depósitos. Cuando estos no son limpiados regularmente. Los pececillos de plata nunca dejan de mudar de piel. Mudan cada dos a tres semanas. Los pececillos de plata se encuentran entre los insectos de características más primitivas. Al no experimentar una metamorfosis marcada. Por lo que las crías son similares a dos adultos. Se diferencian solo por su tamaño. Las crías alcanzan la madurez sexual al cabo de tres a cuatro meses. Se alimentan del pegamento utilizado para encuadernar libros o del moho que invade esos recintos. Asimismo, deterioran los productos de papel al alimentarse de ellos. Al no poseer un aparato bucal desarrollado, se sitúan en la superficie del papel. Y la desgastan gradualmente. Los pececillos de plata no copulan. El macho produce un espermatóforo que es como una masa que contiene espermatozoides. Durante el cortejo, el macho hará una danza con su cabeza y antenas para atraer a la hembra hacia el espermatóforo. La hembra lo recoge y se lo lleva hasta su órgano reproductor. Lo introducirá y ahí se producirá la fecondación. Ellos ocultan y ponen sus huevos en las zonas donde hay alimento y refugio. Los huevos tardan entre 19 y 43 días en eclosionar. El periodo ninfal dura entre tres y cuatro meses. Los jóvenes son generalmente pálidos y carecen de escamas. Los adultos pueden vivir por más de tres años, dependiendo de la temperatura, humedad, comida disponible y refugio. Los pececillos de plata pueden sobrevivir por semanas si no hay comida y más de 300 días si hay agua. El pececillo de plata también tiene depredadores. Entre ellos están las arañas y las tijeretas. El lepisma sacarina no presenta ninguna amenaza directa hacia nosotros los humanos, pero sí a ciertas posesiones nuestras, como lo es nuestra biblioteca, documentos y archivos guardados por demasiado tiempo. Para prevenir la reproducción y la aparición del pececillo de plata, basta con una adecuada limpieza para eliminar los restos de comida, restos de escamas y piel muerta. Otro punto importante es sellar los espacios que hay entre los azulejos, uniones de suelo y pared, esquinas, marcos de puertas, etc. Se recomienda usar silicona o cemento. Si posee cajas con el fin de almacenar libros o archivos, es recomendable abrirlas de vez en cuando y realizar una pequeña limpieza en el interior de estas, ya que si no se crea un ambiente propicio para nuestros pequeños amiguitos. Y así llegamos al fin del video. Gracias por verlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.